Nadie mejor que tú para sentir Nadie mejor que yo podré decir Te quiero tanto Te extraño tanto Nadie mejor que tú me harías sentir Nadie mejor que yo no sé mentir Son tantas cosas las que yo aprendí Que nuestra historia la podría escribir Si es que tú aceptas continuar así Toda mi vida yo la pongo en ti Yo es que lo pienso hay mucho que vivir Te quiero tanto Te extraño tanto Nadie mejor que tú para sentir Nadie mejor que yo para sentir Nadie mejor que tú me harías sentir Nadie mejor que tú me harías sentir Nadie mejor que yo no sé mentir Nadie mejor que yo no sé mentir Nadie mejor que yo no sé mentir Nadie mejor que yo no séох